Hola, bienvenido a Cocina Inteligente. Espero que hayas recibido el año nuevo con entusiasmo y teniendo en cuenta que este año será de logros y aprendizaje. En este nuevo año abriremos el canal con otra sección. Hablaremos de utensilios de cocina y electrodoméstico. Y vamos a iniciar con la olla de cocción lenta o slow cooker. ¿Sabes qué es una olla de cocción lenta? Aquí te lo explico todo. Cocina Inteligente. Es importante destacar que este contenido no está promocionado por ninguna marca. Solo hablaré de los beneficios de estas ollas sin recomendar ninguna específicamente. ¿Qué es la cocción lenta? La cocción lenta no es algo nuevo. Realmente lo nuevo es la comida rápida. Vivimos en un mundo donde todo lo queremos ya. La comida es una de esas cosas. Por eso cada día la alimentación es más pobre en nutrientes. Por eso el incremento de locales de comida rápida, los alimentos envasados, precocidos y ultraprocesados con una gran cantidad de conservantes añadidos, azúcar e ingredientes impronunciables están enfermando cada día más a la población mundial. Es por ello que muchas personas estamos tomando conciencia de nuestra alimentación y cómo lo que comemos afecta nuestra salud. Asimismo la forma en que preparamos los alimentos. Es por eso que han aparecido en el mercado electrodomésticos que nos ayudan con esta labor. Entre ellos la olla de cocción lenta. Las ventajas de estas ollas son múltiples y aquí te comparto algunas de ellas. ¿Qué es una olla de cocción lenta? La olla de cocción lenta es un electrodoméstico que consta de un inserto de cerámica o porcelana pesado y liso que se coloca en una especie de pote metálico calentado. Este tipo de ollas tienen dispositivos de generación de calor mediante electricidad así como un termostato para controlar la temperatura de la cocción. El recipiente de metal de abajo se calienta y muy lentamente calienta el inserto de cerámica que es un excelente conductor de calor. Las ollas de cocción lenta vienen en presentaciones digital o manual y en formas redondas ovaladas y rectangulares. Algunas en presentaciones de 2 litros pero por lo general con capacidad de 3.5 litros o 6.5 litros. El primer tamaño encaja bien para un hogar de 4 personas, es pequeña y el más grande para hogares de 6 personas o más o para personas que les guste cocinar con anticipación y tener la comida lista y congelarla por preparación. Esta olla está diseñada para cocinar a fuego lento a baja temperatura durante horas y es perfecta para sopas, guisos y cortes duros de carne. Por lo general solo hay dos configuraciones, alta y baja temperatura. Esta que te muestro tiene una función de mantener caliente los alimentos y una función de retardo de tiempo de inicio, pero las funciones más importantes son alta y baja temperatura, por lo que una olla de cocción lenta no puede ser más fácil de usar. Ventajas y beneficios de usar una olla de cocción lenta. Número 1. El sabor de los alimentos se incrementa. Al colocar los ingredientes y tapar la olla, la humedad de los alimentos no se evapora y vuelven al fondo, con lo que el jugo de las carnes se mantiene. El sabor de las especias se concentra más y se funde con los aromas del resto de los ingredientes. Además, si mantenemos estas temperaturas, se mantienen activas las enzimas, con lo que mejoran el sabor, aroma y textura de los alimentos. Número 2. Las carnes se vuelven más tiernas. En el caso de la cocción de carne y pescado, la temperatura baja favorece el resultado debido a la influencia que tiene la temperatura sobre el colágeno, una proteína. Las temperaturas altas hacen que las fibras de colágeno se contraigan y pierdan humedad. Sin embargo, temperaturas alrededor de 65 grados en carnes y 55 grados en pescados transforman el colágeno en gelatina, dando un resultado jugoso y tierno. Es la razón por la que las ollas de cocción lenta tienen fama de cocinar especialmente bien el pescado y las carnes, aún las más duras que son las más ricas en colágeno. Número 3. Una forma de cocinar más saludable. La cocción lenta es una forma de volver al origen de la cocina, con los sabores de la abuela. ¿Te acuerdas? Bueno, además es mucho más sano que recurrir a los precocinados o los alimentos ultra procesados y la comida rápida. Con estas ollas se controla la calidad de los ingredientes y se elaboran platos mucho más nutritivos, ya que cocinar con estas temperaturas bajas hace que los alimentos pierdan menos sus propiedades originales y sean más saludables. Sin olvidar la ternura y la jugosidad que obtendremos en alimentos como carnes y legumbres, ni de lo sustancioso que va a quedar, granos, sopas, caldos y salsas, manteniendo casi el total de sus nutrientes. Número 4. Esta olla cocina sola por lo que te ahorras más tiempo. Es irónico, por lo que es una olla de cocción lenta y aún así te ahorras tiempo y te preguntarás por qué. Te explico. En estas ollas solo debes colocar los ingredientes, la conectas a la toma de electricidad, programas el tiempo de cocción que deseas, la tapas y la dejas haciendo lo suyo mientras tú te ocupas de otras actividades. Incluso puedes dejarla cocinando mientras duermes, ves la televisión, lees o haces cualquier otra actividad. Número 5. La cocción es más pareja. Con los métodos de cocción rápida, por lo general los alimentos se cocinan más por un lado que por el otro. En cambio, con estas ollas de cocción lenta, los alimentos se cocinan uniformemente y las preparaciones resultan más jugosas y nutritivas. Número 6. Reduces el consumo de energía. Muchas personas piensan que por estar estas ollas conectadas por mucho tiempo consumen más energía y nada más lejos de la realidad. Sin embargo, las ollas de cocción lenta son más eficientes que un horno y al estar funcionando a baja temperatura su consumo energético es mínimo. Con el aumento de las tarifas de electricidad, en casi todo el mundo, debemos buscar opciones de ahorro. Pensando en la cocina, esta es una buena opción. Consumen entre 75 watts y 150 watts en baja temperatura, que suele ser 90 grados, y entre 150 watts y 350 watts en alta, que suelen ser en torno a los 120 grados. Una ventaja añadida es que puedes ponerla toda la noche a funcionar sin miedo a que nada se queme y aprovechar así el tramo más económico del precio de electricidad. Y si tienes una olla con un poco más de capacidad de lo necesario, puedes cocinar para varios días. La experiencia dice que es frecuente que quien la prueba ya no puede prescindir de ella. Número 7. Seguridad y materiales. Aunque otras ollas como la express o la depresión suelen ser seguras, si se usan mal pueden provocar accidentes. En cambio, en las ollas de cocción lenta no hay riesgo de sobrepresión. En cuanto a la seguridad alimentaria, es importante valorar los materiales y que el fabricante certifique que están libres de tóxicos. El interior de calidad suele ser de cerámica, sin metales pesados. Algunas utilizan un tipo de termocerámica atóxica, que transmite el calor más rápido que otras superficies, y es mucho más duradera y resistente. La slow cooker con inserto de cerámica es antibacterial, no tóxica, con una excelente conducción de calor, por lo que son perfectas para preparaciones de cocción lenta. Número 8. Es fácil de limpiar. Siempre es importante seguir las instrucciones del folleto adjunto de los equipos y electrodomésticos que compremos. Por lo general, como dije, estas ollas tienen un inserto de cerámica extraíble y su limpieza es muy sencilla. Solo debemos esperar a que se enfríe y lavarlo. Incluso, algunos se pueden lavar en el lavavajillas, por eso hay que leer las instrucciones, otros no. Número 9. Son económicas. Dependiendo del tamaño, forma, materiales, funciones y marcas, los precios de estos electrodomésticos pueden oscilar entre 25 a 180 euros aproximadamente. Número 10. Variedad de recetas. Estas ollas están diseñadas para elaborar múltiples preparaciones, carnes rojas, cerdo, pescados, aves, así como sopas, cocidos, vegetales, granos, caldo de huesos, fondos y hasta postres. Próximamente subiré al canal algunas recetas en esta olla. Espero que este video sea de utilidad para ti. Si estás pensando en comprarte una de estas ollas, yo personalmente lo recomiendo. Es importante que evalúes si te conviene, te gusta o no te gusta. Comparte para que esta información llegue a más personas y suscríbete si no lo has hecho. Así no te pierdes nada de lo que publicaremos cada semana. Chao y nos vemos en el próximo video.